Mike Lowe, va, va, balón de oro Vamos a darle ahí un poquito de apoyo a esta peña Balón de oro, dos, uno, rompelo Verde es el campo que estoy pisando, no me entiendes Verde lo que estoy fumando, solo brecones, los siento en los dientes Vas fuerte, estate atento, es el sargento y tú un agente Atente a lo que resto y sé con secuestro con el resto Con el resto de la gente, es perfecto, no entro en tu mente Te inyecto dosis porque eres un prepotente Pienso en el siguiente, me tienes enfrente Aunque por las noches saltas las encías, por los días te duelen los dientes Está callando el ambiente, ya estaba frío y yo me siento caliente No me duelen las encías, se me duermen, entonces hay que buena coca No soy de rock, yo rompo la roca Te estoy dando tanto toyaco que eres masoca Le 33, por favor, quítame ya la mascota La mascota, la mascota, dime cuántos tienes, cuéntalo, son otras Hey yo, yo soy el big popa, el que suena bien, que lo notas Hablas de la coca, te sientes bien porque a lo mejor a tu alrededor todavía no hizo pupa No lo veis, no lo veis, que pasa no lo veis, eres un bobo y lloro de ley Suena fresco, wey, te sentieron con cariño pa' que suene el niño, wey No lo veis, no lo veis, yo tengo estilo, tú escribe empapido, yo giro como un play play Rompe tu límite, serás príncipe cuando no seas rey Tiempo, 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 tiempo Una, tres, dos, una Mucho ruido por la cabana Una mano en el aire Tres, dos, uno Pizarra, juego de pizarra Analiza, tu sonrisa tan bizarra Me estoy pegando a las barras Tanto que me siguen, te colabo, es con bizarra No hay tregua, ni lengua, ni agua, no tiene aguarras Agárrate, a ver si te gustan las barras Me agarro con la mano del póker, mi sonrisa es pizarra como el joker Yo si les toqué el alma, salí por revoker Y al final los toqué, lo noté desde el alma Veo como me llaman el karma, tú mientras tanto, otro paga fantas Tú quieres tocarle rasgando la voz, yo quiero alinearle los chakras Los chakras, pero piensa por donde entran, por la garganta Ya lo entendiste y no es un chiste, me encanta Levantarte la falta, con esa calma Mejor piensa en los chakras Que tu enemigo son tus palabras Que todavía no sabes utilizarlas Sin embargo, todas las consigo Tú alineas los chakras por la garganta Y lo mismo es un orgasmonte No lo trago, no lo vivo Yo me trago y aún así sigo Porque la cojera vive conmigo Pero soy la cojera del Doctor House que está ungido Ay, me la gozo, me la gozo, te noto flojo Con cojera y mencilloso Me juntan las dos, me juntan las dos Húndete con el pozo Con el pozo se sacude Si sueno yo la base sube el volumen Es mejor que te desnudes Porque vuelve fresco y se escapan las nubes Las nubes las tengo en el cuello Y rapeo yo sube el volumen de ellos El parque está completo cuando rapeo por bello Por bello lo hago bonito Todo por amor no es más rico El oro blanco es el que yo critico Porque visto de blanco lo llevo dentro, chico Dale, dale, dale Continúa con nosotros Para la siguiente, la de una Tres, dos, una Se quedan todos Mucho ruido para Adreno Tres, dos, uno ¡Diablo! Tres, dos, uno ¡Diablo! Borra, 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 lo siento Hago magia borrada No ves mis líneas, fuerza es la voz Eso es que se le da de familia ¿Qué te pasa? No nos das esa energía Ellos son Yoda No te bajas y usan la puerta Piensa con que riba con ia No es ignia, mejor sigue mis líneas Lo te trato con envidia Lo trato con orgullo Porque tú también piensas que son mi familia Hablas de familia, no de amigos Esto es el destino, que suena a clandestino He percibido que copias estilos Como todos los raperos están naciendo tibos Pero soy la puerta de Uruguay De vista y se comen el intestino Pasión de Cristo Valle de los caídos Hermano, la mente blanco Así es la pasión de Cristo Y la pasión de blanco Soy de los pocos Se consumen humo en el estanco Me das con la derecha Presumes de franco Yo mato fachas Tienes mi fecha Tienes mi fecha Me acaba en Ococha En Ococha Te vas para perder la racha Yo para llenar mi lucha Soy fresco porque me escuchas Y tus ojos también me escucharán Escucha Escucha, escucha Decías que eras sococha Rápido como una flecha En Free Yo sí que hago free Ahora di que no rapeo como un mecha ¡Cállate! ¡Dale! Hermano Rapea lo que quieras Chiquilla Estás cerrado por petillas Estás a poco de abrir una mil nueve con las costillas Y así fuerte del gimnasio que vas en pandilla He visto que es tu propia pandilla Aunque estás muy fuerte Por las espaldas te roban las chiquillas ¡Dale! Fuerte cuando llevan fuerzas Para mí es una mierda Blanco y negro como cebras Después de esta paliza mi sonrisa recuerda ¡Tiempo! ¡Tienes! ¡Tienes! ¡Tres, dos, una! Continúa con nosotros la siguiente ronda La de una Tres, dos, una ¡Fuece que las otras! Mucho ruido para PRI ¡Gracias!